Porque Fran Ábrego, designado como ministro de Seguridad, se refirió al tema de migratorio, de la migración irregular y de los migrantes que pasan por la frontera del Darío. Bueno, tal como lo estableció el señor presidente electo, estamos en la coordinación y en el desarrollo de un plan de seguridad para los distintos aspectos de lo que está por venir y de parte de lo que él prometió en su campaña. O sea, de realizar la tarea de llevarle más seguridad a los panameños en todos los lugares donde se requieran. Igualmente, estamos en la tarea de ir elaborando planes, proyectos y de prepararnos para una vez formalmente ser parte, o sea, ser gobierno, poder iniciar esa serie de tareas, innovaciones, que al final requieren que durante estos meses y medio que quedan, pues prepararnos. Se han hecho adelantos, ¿verdad?, en el sentido de reuniones que hemos tenido con parte de los miembros de la campaña. Igualmente, se han desarrollado, no sabría cómo decirlo, o se ha hablado de temas que son prioridades de la población, que son los que van a ser atendidos inmediatamente. Señor Ábrego, el señor presidente habló de un punto muy importante, que es la frontera Panamá-Darien-Colombia. Usted, experto en temas fronterizos, ¿qué se puede esperar también en ese tema de la frontera? Mira, el presidente está adelantándose igualmente en reuniones, conversaciones, conexiones. Acuérdense, también fue canciller, tiene muchas amistades a nivel internacional y se está asesorando en ese tema precisamente para poder cumplir con esa promesa de campaña que era el cierre de la frontera. Verdad que, de alguna manera, afecta a nuestra economía, afecta a nuestro desarrollo como nación, pero que al final igualmente tiene un tema humanitario con el que Panamá tiene que cumplir y que él no es la persona que va a llevar la contraria en esa parte. Hay reuniones importantes que ya él desarrolló, hay conversaciones telefónicas que él ha tenido, intercambio de correos y demás, y esperemos que al final, tal como él lo dijo, lo más importante va a ser la transparencia, el poder notificar a la población, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, en todos los aspectos de gobierno y creo que este es uno de los más importantes que él mencionó en un momento dado.